Hola que tal buenas a todos hoy tenemos el placer de grabar este tutorial en uno de los lugares más preciosos de la costa base, como podéis ver este sitio es alucinante, es una gozada. Bueno, a lo que íbamos, vamos a grabar el tutorial del paso ninja, que es un paso muy dinámico, muy vistoso, muy estético, se puede meter desde footwork, desde power, desde freeze, es un movimiento muy guapo, así que vamos allá. Apoyamos la mano derecha en el suelo, estiramos la pierna derecha y realizamos estos movimientos para entender bien la postura. Hay que tener paciencia con este movimiento, puesto que al realizarlo nos podremos hacer daño si no nos tomamos el tiempo debido en entender las posiciones. Este movimiento que hago a continuación es el más importante para entender cómo realizar la caída. Con la mano izquierda y la pierna derecha en el suelo tenemos que realizar este movimiento, echando el cuerpo hacia la derecha, y así entenderemos cómo hacer el salto y cómo caer. posición inicial del six step. Entramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y antes del seis, entramos al ninja. Entramos a footwork desde arriba y un, dos, tres, cuatro, cinco, y en el seis, ninja. Después de tenerlo perfecto lento le añadimos velocidad. Como os he dicho antes, el ninja es un movimiento muy combinable. Yo por ejemplo lo combino así desde footwork. Otro ejemplo de cómo combinar el ninja, esta vez con power. Entrada power, swipe, pino, aguantamos hasta el brazo izquierdo, ninja. saja en el punto. Son, des. Pasamos. Son, des. Ce, quieren, hacer. Esto también drape viven en cabo táctilo. Esto también usa tabii en FOC希望 en todos un corto hiperίos que podemos ajustar o Si es sost grams aquí también четыEER ass recharge en todos los stressful